Ahora sí que al estilo de pónganse de acuerdo porque nos hacen bolas, el lunes nos dijeron que los municipios y los estados iban a tener que pagar la Guardia Nacional, lo cual era verdaderamente tremendo. Imagínate un municipio pequeño que a duras penas le puede pagar a unos cuantos policías, ni modo que llegue y le pague a esta superpolicía militarizada o como la quieran llamar, de la Guardia Nacional. Tuvo que venir López Obrador a corregirse su propia plana. El documento de trabajo que se está analizando y discutiendo en el Congreso, sí establece lo del pago de estados y municipios para la Guardia Nacional, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. O sea, no estamos de acuerdo, ¿ok? Entonces, ¿para qué publican algo que no están de acuerdo? Porque obviamente sería imposible. La situación es muy grave, es una situación extrema en cuanto a la violencia, pero lo peor del caso son estos últimos 10 años. ¿Y qué ha pasado en estos 10 años? Se formalizó supuestamente una buena idea, era buena idea hace 10 años, 2009. Desde el 2008 que se cambió la ley, entró en funcionamiento en enero del 2009, hace más de 10 años. Era capacitar a nuestros policías, tener una policía mejor, tener policías con certificados de confianza, es decir, que no fuera cualquier persona, no fuera cualquier policía, sino que hubiera una capacitación. El programa ha sido un rotundo fracaso, las cifras lo demuestran. Prácticamente el 20 por ciento en promedio de nuestros policías no tienen ese control, ese certificado de confianza. 20 por ciento, uno de cada cinco. Pero insisto, este es el promedio. Hay lugares como Sinaloa, imagínate Sinaloa con tantos problemas, prácticamente la mitad de los policías no están calificados, no están certificados. Entonces, en manos de quién está nuestra seguridad, llevamos 10 años perdidos con un programa que no funcionó. Y ahora llega la Guardia Nacional pagada, repagada, ultrapagada, ni siquiera en eso se pueden poner de acuerdo. Vivimos en una situación extrema de violencia, vivimos en una situación rebasada, vivimos en una situación donde estamos en peligro. Y ni siquiera pueden revisar un documento para pagar o no pagar la Guardia Nacional con policías reprobados. En manos de quién estamos, ¿quién los va a cuidar? Nadie ni siquiera se ponen de acuerdo y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? ¡Gracias!